Bienvenidos a la mazandería Emita, una pyme familiar dedicada a la producción y venta de pan, empanadas, pasteles y más. Emita es atendida por Emilio, y Tania, junto a sus dos hijos, Constanza y Felipe, quienes son el capital organizacional de la empresa, el capital humano al mismo tiempo. Mientras que los vecinos de Baipú, son los clientes como capitales. Ahora, les presentamos a nuestro guía, el osito Pumbo. ¡Yo, vaca! Vaca, lo siento, pero yo estoy a cargo. ¡No, yo! ¡Yo! 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 Tranquilos chicos, ustedes dos pueden ser los anfitriones. ¡Sí! Vaca, muéstranos el local. Emita ofrece cecinas, lácteos, caramelos, pan, pasteles, helados y mucho más. Bien hecho, Vaca. Osito Humberto, muéstranos cuál es el problema más importante de la organización. El problema más importante es la comunicación entre los integrantes. Veamos las siguientes imágenes. Felipe, cargame 14. El término cargar se refiere a poner tantos kilos de harina en la mezcla. ¿Ya, papá? A ver cómo está. No, le faltó sal. Como pudimos ver, en el proceso de cargar el pan, faltó que le comunicaran que faltaba la sal. Muchas gracias, por el ejemplo. Osu Humberto. ¿Y cuándo me tocó a mí? Tranquila, Vaca. Ahora es el turno que nos propongas una solución. ¡Woohoo! Bueno, lo que a mí se me ocurrió para solucionar este problema es hacer un programa que recuerde a la familia cuál es la última etapa que se dejó el pan. Bien hecho, Vaca, has demostrado que la tecnología ha sido una vez más la solución a nuestros problemas. Y chicos, ¿nos quieren contar un quiste para terminar con un final aún más feliz? Yo tengo uno. ¿Qué hace una vaca arriba del árbol? ¿Qué? ¡Hace leche un nido! ¡Hace leche un nido!